¡Oh! ¡Regalos! ¡Amigos! ¡Regalitos! ¡Bueno! ¡Una spasa! No, perdón, ¿qué es? Una táctica. ¿Os acordáis cuando con los regalos salía una spasa? ¡Buah! Eso era tremendo. Estoy chiquito, amigos. Estoy chiquito. Arriba a la derecha pone que tienes un regalo. ¡Ojito! ¿Qué es esto? ¡Visita a la posada! ¡Vale! 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 Amigos, empieza oficialmente la Navidad de Enfornite, Festival de Invierno. Y mi regalo para vosotros es hacer la cámara un pelín más grande. ¡Uf! ¡No, no, no! Más pequeña, más pequeña. ¡Uf! ¡Muy bien! Vamos a ver qué tenemos aquí en Navidades. Visitar posada. A ver... ¡Oh! ¡Ojito! Festival de Invierno. Abre un regalo diario gratis durante 14 días y entra en calor con unos cuantos puntos de experiencia sobrecargados gratis. ¡Gracias a la chimenea! ¡Vamos! A ver qué tenemos. Del 16 al 6 de enero. Vale. Podemos abrir diferentes regalos. A ver si le doy al señor. ¿Qué hace? Nada. Por lo que veo no puedo... ¡Oh! ¿Puedo darle a la chimenea? ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! Calentito. Me gusta. ¿Está misión completada? ¡Vamos! ¡Completando misiones sin querer, amigos! ¿Qué tenemos aquí? A ver. Atrás. Vamos a mirar estos regalitos. ¿Cuál abro, chavales? No puedo elegir el plátano. ¡Oh! No se puede elegir. Lo han cambiado, ¿eh? Porque esto cuando se filtró, estaba el plátano dentro que se veía. Vaya. Se veía. Pues no sé. El más grande. ¡Lo abro! Yo creo que todos van a abrir el grande primero, pero... ¡Uf! No sé. El de Matrix, me dicen. Venga, el de Matrix. ¿Seguro? Voy, ¿eh? ¡Lo estoy abriendo! ¡Lo estoy abriendo! ¡Wow! ¡Un ala delta! ¿Y este fondo me lo dan también? Me gustaba el fondo. Es un bicho to' raro, ¿eh? Vale. Aquí puedo abrir otro regalo. No puedo. Me cago en... ¿Así que puedo? ¡Ay! No puedo. ¡Maldita sea! Bueno, no pasa nada. Bien. Aquí ya tenemos los regalos, chavales. Así que ya han metido esto. Ya lo... Lo que entró en el parche del otro día, pero que no estaba activo. Y hoy, pues, lo han activado. Y... Aquí estamos. ¿Y qué está haciendo este tío? ¿What? ¿Qué hacen? ¡Ja! ¡Perdón! 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 ¡No! 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 ¡No os quería hacer eso! ¡No os quería hacer eso! ¡Perdonadme! ¡Perdón! ¡Ya me voy! ¡Sas que mal! ¡Sas que malo! ¡Nos querían dar un regalo! ¡Perdón! ¡De verdad! ¡No! ¡No se lo digáis a Santa Claus! ¡Por favor! ¡No se lo digáis al Padre Invierno! ¡Oh! ¡Musiquita! ¡Musica navideña! ¡Oh! ¡Ya somos amigos otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Pude hacer amigos! ¡Al fin! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Más de verga! ¡Hasta luego! ¡Te robé el trabajo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Se fue a la gasolinera a trabajar! ¡Eh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es su plan? ¡Que se va! Montanarás de nariz colorada ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo No entiendo Pensaba que me iban a dar algún regalo O algo por el estilo Pero no, no, no No me han dado ni agua ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Rofo de carbón? ¿Qué es esto? ¿Me han dado carbón Porque lo he matado? ¡Ja, ja! ¡Venga, salud! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja! Se fue a por otro quad el tío Carbón por ser malo Santa lo sabe todo Soy el Grinch ¡Ah! ¡Pero qué pasa! ¡Me atraviesa todo! ¡Ah! Aquí está ¡Ojito, chavales! Bien, amigos Skin gratis de Navidad Y desde lo gratis Sí Gratis Totalmente gratis Simplemente entráis a la Tienda de objetos Bajáis hasta aquí ¿Vale? Que está un poco escondida Pero aquí está Y podéis comprarla Totalmente gratis Que por cierto Posiblemente sea La skin gratis Más chula De todas las que han regalado No sé cuánto cuesta La skin de Isabelle Directamente Pero bueno La vamos a comprar Ahí está La tenemos Me la pongo Siendo Sasuke No eres lo suficiente Navideño Ahora sí podré ganar Gracias a esta bonita skin ¡BRISAVELE! Botada reina adolescente Del festival de invierno Vamos a leerlo Con un curado Formado por sus amigas brujas Ah Parte del conjunto Academia Oak Witch Ok Vamos a salir Si queréis la skin Como os he dicho Simplemente entráis a la tienda Bajáis hasta abajo Y aquí tenéis La Bueno Ya no me sale Pero la skin De Brisa Belle Y ponéis código Deilo evidentemente Tanto para esto O para cualquier otra cosa Ahora vamos a probar la skin A ver cómo está En la partida Y a ver si nos da suerte Ya estamos Bien chavales Skin de Brisa Belle Nueva skin Y además gratis De verdad que yo pensaba Que iba a ser O un estilo O iba a ser la típica skin Que meten en la tienda Que es igual Que la skin Que ya hay Pero pues teniendo Que pagar de nuevo Es un poco absurdo Cuando hacen eso Como la skin Del pescadito Que bueno Ahí a veces se entiende Porque son muy diferentes Algunas Pero hay otras Que son como esta Tan sale Isabel Y de repente sacan Una Brisa Belle Que tiene Básicamente lo mismo Es el mismo personaje Pero con otra camiseta Y de repente te cobran Otra vez La skin Si la quieres ¿Sabes? Es un poco de fe eso Pero en este caso Nos la regalan Así que la verdad Que está De puta madre Vale No es un estilo Los que estéis preguntando Esta skin está en la tienda Y podéis conseguirla gratis Simplemente entráis A la tienda Ponéis el código de hilo No es totalmente necesario Ese vaso Pero bueno Si lo hacéis Pues os quiero mucho Y bajáis un poquito Y ahí está la skin Que os pondrá Que por cero euros Cero dólares Lo que sea Podéis comprarla Le dais pum Se compra Y se acabó Ya está Ya tenéis la skin Oh Están los muñecos de nieve No sabíais Han vuelto los muñecos Buah Tenemos que hacer un reto Con los muñecos Hay que hacer un reto Con los muñecos A ver ¿Puedo deslizarme? Oh Muñeco de deslización Además Táctico Mira, mira, mira No, 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 no Vale, vale, vale Está bien, está bien Claro, igual estaba todo el mundo Comprándola Oye, por favor No hay un arma Todo el mundo comprándola Y a lo mejor se ha petado La tienda No sé Digo yo, eh Bueno Hablando de Brisa Vele Ojito Aquí tenemos A un señor Que ha podido canjear La skin Era muerto Ah, que me ha pegado Un escop Pero bueno ¿Qué cojones? A ver Un escop Vale, a ver Os voy a enseñar una técnica ¿De acuerdo? Mira Hacéis esto Luego hacéis esto Y pum Sois flash Arreglar un nuevo arma Bueno, han vuelto Algunas cosas de navidad Han vuelto las granadas Han vuelto el lanzagranadas De nieve me refiero Han vuelto los muñecos de nieve Han vuelto los regalos No hay que actualizar el juego Esto lo metieron el El otro día en el parche ¿Vale? Recordad que Hay cosas que meten en el parche Creo que no Activan muchas veces En este caso Pues lo mismo En este caso Metieron todo esto Pero no estaba activado Hoy en cambio Lo han activado Además fue curioso Porque es uno de los pocos parches En los que han metido Bastante contenido Pero no lo habían activado Desde el primer día O sea, prácticamente nada Se subió un vídeo De las novedades y tal Todo lo que habían metido No tengo escudo Uf, menos mal Que el tío no se ha puesto agresivo Y no me ha disparado Porque estaba sin escudo Y un tiro bueno Me mataba Así que bien A ver si lo mato Me cagaste Y un pavo aquí arriba Me has hecho daño Es que viene a por mí el otro ¿Por qué todos vienen a por mí? O sea, tienen dos opciones Pues Amigo Cagaste Muy bien, muy bien Uy, va Que tiene una escopeta dorada Justo después de Mejorarla yo La verdad que es increíble 116 Bueno, no ha sido un one shot Pero ha sido un tiro Bastante sexy, la verdad Ay, se escapó Ay, no Uy, wow Vale Bien, muerto ¿Cuántas cargas? Tiene 50 No me sirve Que no es agradable Me cubro por detrás No queremos un snipazo En nuestra cabeza Vale Buenos tiritos Parece que es un bot, ¿no? Va Muerto No sirve un bot o no Lo parecía por lo menos Pero no me quejo Vamos a saltar así, ¿vale? Que el otro día ya me morí Sin querer, pues, saltar al vacío Intenté engancharme Falló Como a veces pasa con el Spider-Man Falló Y me morí de caída Pero bueno Oye, también te digo O sea, que mala suerte Que justamente Mejoro la escopeta Y me encuentro A uno Que lleva también la escopeta dorada O sea, es como ¿What? Vale Le he cortado el Spider-Man A ver si pillamos un poquito de ángulo Lo metemos así un poquito Un poco Bueno, un poquito Un poquito Que vamos Le hemos mandado A la peli de Spider-Man No me acuerdo como se llama Me cago en la leche Joder, habría quedado increíble Y quedé mal Quedé Modo payaso Pero bueno, no pasa nada Opa No, no Este me lo llevo ¡Oh! Este no sé si va a ir A ver la peli de Spider-Man Pero acaba de ver Las estrellas Tú No, no me disparéis a mí Hombre ¿Qué? ¿Dónde fue? Uy, va Nos tiran granadas Cuidado Uy, va Me hice daño Uy, va Ok Que tiene la granada Sojito Uy, va Que está arriba Vale Buen tirito La escopeta dorada Está rindando Vamos La escopeta dorada ¡Uah! ¡Su fusil! ¡Uy, fallao! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale, vale Estuvo chido Estuvo chido, chavales Oye, ¿qué hago? Me pillo en lanzagranadas Este ¿Qué ha vuelto? Uf Está tentador, ¿eh? Vale Y me entran Todas las balas Claro que sí Buen tirito Uy, va Ahí se llevó El murito Y no me gustó No, no me digas Que tiene estero ping ¡Oh, no! Es una brisa, vele Mi archienemigo No tengo curas, chavales Estoy Completamente a jodido El amigo Tiene un ping Interesantemente bueno Estoy construyendo fatal Se cae Dime que se ha muerto ¡No, se ha muerto! Venga, ya Vamos Está pirado ¡Tío! Es que no le entran mis balas Y me ha reventado Bueno, ha estado muy bien Ha estado bonita la partida Ha entrado bonita la partida Nos ha matado Nuestra propia skin, ¿eh? Nuestra propia skin También os digo eso Que un poco lamentable ¿Qué coño? Le estoy metiendo yo Un montón El cargador entero No le entra en una bala De repente la hace En medio segundo ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Muerto! ¡No! Estuvo feo eso Estuvo feo Pero bueno No pasa nada Ha estado bien la partida, chavales Me ha gustado Así que Estaremos en YouTube Así que nada Si estáis viendo esto en YouTube Dale like Suscríbete Código de hilo en la tienda de Fortnite Y recordad pillar la skin Y repito Si no Si cuando estáis viendo esto No está aún en la tienda Esperad un poquito, ¿vale? Porque aquí en la tienda Saldrá en algún momento, ¿vale? Aquí abajo me salía a mí Y ya está ¿Vale? Así que nada No se preocupen No se preocupen